Una persona muerta y cinco heridos fue el resultado de una explosión que se produjo la tarde de hoy en una fábrica en Los Alcarrizos. Miren ustedes las imágenes. Según la información preliminar, la fábrica se dedica a preparar un químico que se utiliza para el asfaltado de las calles. La empresa está ubicada entre la carretera La Ciénega y Bayona y los heridos son Franklin Martínez Romero, de 24 años, Freddy Antonio Peña, de 51, y Rodolfo Fuente, de 48, Francisco Suero, de 48 años, y Agustín Lunker, de 36, también se encuentran entre los heridos y fueron llevados al hospital Ney Arias Lora.